de la niña desaparecida que tiene autismo y epilepsia porque tres perros rastreadores, policías y vecinos se unen para buscar a Giancarla. Las calles de la zona Villanueva Potosí en La Paz fueron recorridas por perros, rastreadores, policías y la familia de Giancarla. La joven de 15 años que desapareció hace 48 horas y de la que aún no hay rastros. Es que si alguien la tiene a Giancarla por favor que la devuelva, ella es una niña especial, sufre de autismo, tiene convulsiones, tiene el comportamiento de una niña, por favor devuélvanos a Giancarla, por favor. Unos tenis y un almohadón son los objetos que utilizaron los instructores de K9 para que los perros rastreadores logren ubicar pistas y qué camino realizó Gian Carla antes de desaparecer. Nosotros hemos iniciado como punto de partida el rastro de la de la niña desde su domicilio y hemos llegado hasta acá. ¿Cuál es el miedo de la familia? La mamá de Giancarla señala que su hija tiene autismo y muchas veces cuando se preocupa, la jovencita empieza a convulsionar. Por eso la mujer pide a la policía que continúen con los rastrillajes. Temen lo peor. Lo único que con mi esposo, con mi pareja prácticamente he dicho, porque si usted ve, la zona donde vive es una zona roja. Toman mucho, en aquella plaza toman, en la biblioteca. Giancarla desapareció el martes en la ciudad de La Paz. Si usted conoce o tiene el paradero de Giancarla, lo debe denunciar ante la policía, si no, es un delito.